Y nuestro recorrido, Cindy, obvio, ¿quién no le gusta conocer lugares hermosos, vea? Estas son nuestras otras habitaciones, que estas traen en 104, 43 centavos. Ajá, ¿por qué bajaron unos dos pesos más? Porque estas son habitaciones en la misma calidad, pero estas son, como podría decirle, son... Más clásicas. Más clásicas, son las con las que comenzamos, las que también son las más recientes. Obvio que yo preferiría mejor la otra, vea, porque... Ajá, porque son las más recientes, pero si no pueden tener un costo menor, pues también las personas las adquieren. Bueno, colocámoslas entonces. No hay nada de diferente, yo veo que también están bonitas, sí. No, pues esta está como hasta más grande que la que vimos la vez. Sí, exactamente. Y miren, mi gente. Igual, se está muy fina, muy, no sé, muy cómoda. Está súper grande la cama. Y pues, no sé, me gusta también, fíjate, ahí tiene un sofá de descanso, un sillón. Y está siempre el closet. Y hasta otro mueble tiene esa, o sea, si te das cuenta también, me gusta esta lámpara, no sé, está súper, súper bonita. O sea, que tiene sus detalles, Cindy. Claro, siempre tiene sus detalles. Y después él decía que por ser las primeras, pero está súper, súper bonita también. Y el baño es más grande. Yo le esperaba ver así como un poquito más reducida por ser las primeras. Yo así me la imaginaba, pero la verdad que no. Bueno, veamos el baño. Al mismo nivel. Veamos el baño entonces. Es más, este baño me gusta un poquito más porque está más grande, más amplio. Sí, ¿verdad? Y cuando hablamos del baño, pues siempre nosotros pasamos aquí, señores. Miren qué tal. Y sobre todo. Detalles, detalles. ¿Qué detalles más bonitos? O sea, son detalles que nuestra gente lo puede... Un abundante agua que no hace falta. Sí, exacto. ¿Qué le hace falta? Nada. Tiene aire acondicionado, tiene un clóset más grande. Tiene dos lugares. Bueno, aquí supongo que se puede guardar, ¿no? Sí, claro. Y está el clóset al otro lado, o sea, la verdad que están más grandes. Y pues por un costo extra tenemos un sofá cama. Un sofá cama también, un extra. Ajá, por si vienen en familia. Bueno, yo, pues sí, claro. Aquí se paga la estadía y no importa quiénes traigan. No, estas son solo para dos personas. Y el sofá cama es un extra, un dinero extra que se paga. O sea, que aquí solo es para dos personas. Para dos personas, sí. Para dos personas. Así que, señores, recuerden, teléfonos, los enfocados, los dijo él también. O sea, de todo. Todas las habitaciones son las mismas. ¿Estas otras habitaciones? No, son diferentes. Son diferentes. Hay que conocer. Hay que conocer. ¿Cuál vamos a conocer? ¿La de tres o la de dos? Esta de dos. Ok, vamos a conocer una de doce y exacto. Solo que estas no tienen baño. Es baño compartida. ¿Cuál es el costo del... Ah, es menos. Sí, ahí está el baño. Ajá, pero aquella... Pero aquella tiene baño. Pero aquella tiene baño. ¿Y esta siempre tiene el mismo costo que la anterior? Sí. Exactamente. Pero tiene el baño compartido. Ajá. Pero igual tiene una gran pantallona ahí para ver la televisión. Así que... Sí. Estamos bien. Exacto. Entonces, ¿este baño es compartido? Este baño es compartido con estas tres habitaciones. Ah, ¿este también? Sí. Ajá. Este es el lugar de la anterior. ¿Qué tal, Cindy? Recomendado para nuestra gente, para nuestros suscriptores que les gusta viajar desde el exterior a El Salvador y quieran venir a pasarla bien con su familia. Así es, pues súper, súper recomendado. El lugar está muy bonito, muy incómodo. Usted lo ha podido ver por usted mismo y no le estoy dando mentira. También los precios están súper accesibles. Así que, ¿qué más puede pedir? Un lugar muy bonito, más claro es el Cuco. Así que, pues, déjeme ahí su comentario. Tenemos mesa de pool también, gente. Hay muchos que les gustan, ¿no? Bueno, Cindy, ¿puedes o no puedes? Yo solo puedo ver. De veras. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se le llama? ¿Un abierto? No, está muy ordenado. Yo no puedo decirlo, yo no quedé jugando. Bueno, está tu compañero que le ha despertado en eso. Bueno, un, ¿cómo se le llama? Un tiro franco. Queremos conocer, para que conozca a nuestra amiga Cindy, cómo se le pegan a las bolas. De pool. La de pool, vea, la de pool. O sea, siempre de todo. A ver, a ver, vamos a... Aleta por el calor. Uh, mire, y de paso que la marca me encanta. Obvio que no es mi empresa, va, pero... No sé, siento que tiene buen sabor y todo ese. O sea, que las personas que están hospedadas pueden venir a jugar. Tienen todo el derecho. Inclusivamente a Europa, a nuestros clientes. Espero que no te golpees, Cindy. Ah, es un broma. Sí tiene. Un broma, dos, ¿sabes? Sí tiene que saber. No, va, me pasa por donde te va. Ah, no, sí sabe. ¿Cuántas te traen? Ok, ninguno. No, ya perdió. El tiro de la suerte. Claro. No, pues, continuamos. Entonces, ¿qué más tenemos? Vemos que tenemos una tiendita acá. Este es nuestro bar. Este es el bar. Este es nuestro bar que tenemos acá. Cuando hablamos nuestro bar, para los clientes que puedan venir. Sí. ¿O es solo para ustedes? No, es bar para los clientes en general. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Sí, sí, sí. Ok. Pues, aquí le hicimos un vistazo. Veo que hay de todas las bebidas. ¿Qué bebidas vas a querer que te preparen un mojito cubano? Bueno, es el único que conozco yo. Y miren, todo para que usted pueda venir a disfrutar. Se activó porque Julio entró. Ah, cuidado, me agarra Julio. Yo puedo entrar. No, está bien. Y miren, ¿y qué tenemos acá? Nuestra belleza. Obvio, todo natural. Así como a usted le guste en familia, mi gente. Otros niveles en frente del mar. Lo estamos viendo allá casi llegando. Y tenemos una piscina. 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 ¿Cuál? Pi o pi? Piscina. No, no. Ya me dijiste lo mismo. Es piscina. Vos dijiste piscina. La vez pasada en el video anterior nos comentaron que no se dice pic. Es piscina. Piscina. Sí. Piscina. Nadie, es la palabra. Es que yo no hablo muy bien el español. Sí, que le hice la corrección en el video, señores. Lo sé. No tenía que hacer. Ya era dos meses que Julio se iba diciendo. Yo no me crié en El Salvador, mi gente. Ah, si nadie te creaste. Ah. Pues si les digo, nadie me va a creer. Ay, él se creó también en la USC. No es sello, o sea, perdón. O sea, el lado. Nuestras últimas habitaciones son hablar de orilla de la playa. Es esta. Y es aquella pequeña. Y esta que está en separación. La más solicitada por la suerte de mi pareja es esta. ¿Y qué cosa tiene? 104.45. O sea, esta está más barata, aunque está acá enfrente. Sí. Ajá. Y bueno, ¿y qué es lo comento de la piscina? Puede estar en nuestra piscina. Ajá. Como pueden ver, muy haciada. Bien está. ¿Qué profundidad tiene? Dos metros. Esa barata es para niños. Es que ella no sabe nadar, pero él está preguntando. Yo no sé nadar. O sea, aquí yo me ahogo. Se ahoga usted completamente. ¿Ah? Se ahoga completamente aquí ella. Pero acá ella puede disfrutar plenamente. Uh, mire, mi gente, mire, por favor. O sea, va a disfrutar de la playa y puede venir acá. Bueno, que ya vamos a hablar de eso. Ahorita estamos conociendo acá. Estamos viendo, pues, el segundo o la tercera. Esa parte de lo que tiene acá, obvio. Yo voy a preferir mejor acá. Acompáñame. Bueno, vamos, sí. Cindy está conociendo. Yo ya voy caminando allá para... Exacto, ¿no? Sí, Cindy ya quiere subir a conocer. Es que me gustó. Fíjate que me llama la atención a ti porque es en alto. Tiene como más vista. Pues sí, pero acá como estamos, Cindy, mira. Y acá pues a otros niveles. Sí. Así es que, pues, obvio. Segunda planta. Pues la vista aquí es impresionante. Exacto, exacto, exacto. Exacto, miren. Sí, de aquí se ve. Yo digo que siempre lo que es este tipo de maya, grama, como le llamen ustedes, realmente, pues, le da lo que es un vistazo hermoso, natural, ¿no, Cindy? Sí, pues, como pueden ver, atrás tiene una hermosa vista. Está la piscina, está el lugar, así que es muy bonito verlo desde alto, igual, o sea, muy precioso. Otro nivel. Como ustedes lo están contemplando. Otro nivel. Y aún falta acá subir. Exacto. ¿Qué nos vamos a disfrutar de acá, Cindy? Mire, observe. Acá es mejor. Vamos a ver la vista. Ay, sí. La vista es mejor. Solamente acá en Manglades, Bahía Resort, El Cuco, Riz, Restaurante. Este, aquí preparan todo tipo de bebida, me imagino. Sí, claro. Este, margaritas, tragos preparados y refrescos naturales. Ah, o sea que de todo un poco. Sí. Bueno, y para que quieres buscar coco a otro lado y también. Acá tenemos los cocos fresquitos. Hay mezcla de coco. Voy a acompañarme a esta habitación de pared, ¿no? ¿También es de pared? Sí. Yo prefiero esta, Cindy. ¿Te gusta este lugar? Me gusta este lugar. Ay, sí, esta está muy bonita. Es que está lo... Esta es la mamá acogedora. Sí. La vista. Ajá, ahí tiene la vista, mira. O sea... Está la vista al mar y todo eso. O sea, otro nivel. Sí. Qué linda. Qué más la camita. Tranquila, Cindy, tranquila. Lo siento, pero yo voy a dormir. Hoy sí no se aguantó, ¿ya vieron? Hoy sí no se aguantó. Sí, es que esta está, no sé, está súper acogedora. Está muy, muy cómoda. Es como más, no sé yo, la siento como más acogedora. Porque es así como un poquito más reducida, no sé. Esta sí la siento. Es más privada. Ah, ajá. Aquí nadie lo va a molestar. Aquí uno va a escuchar el ruido de que hay personas en las otras habitaciones. O que están, no sé, jugando allá por el otro lado. No sé, supongo que en la noche puede haber alegría de música. Y cada cosa es así. Ajá. Entonces aquí como que está un poquito más apartadito. Oh, qué rico. Sí. Excelentísimo entonces, Cindy. Sí, es verdad. Bueno, señores, síganos en nuestro siguiente video porque vamos a conocer cada rincón de lo que es Manglares, Bahía, El Cuco y Restaurante, Cindy. Así es, pues ya lo estamos conociendo y aún falta muchísimo más por conocer, falta que miremos la playa, falta que salgamos hacia allá. Así que no se puede perder nuestro siguiente video. No olviden, como les repito, suscribirse a nuestro canal y dejar que salgan los anuncios. No los corten porque pues de eso depende también mucho el éxito de nuestro canal. Así que pues, dejen que los videos fluyan. Un saludo para todos ustedes y sigan nuestro siguiente video.